Hola, ¿están por ahí? Bueno, muy bien, vamos a empezar este vivo que se postergó de ayer, pero que estamos ahí ya a punto de lograrlo. Vamos a hablar con el padre Pablo Dors. Pablo Dors es escrinobelista, ensayista, escritor, teólogo, sacerdote. Ayer tuvimos problemas de conexión y no pudimos, pero ahora en unos minutitos más estamos esperando, ahora voy a esperar que Pablo me envíe la solicitud. Estoy muy emocionada porque la verdad que costó. Y bueno, ahí espero que aparezca. Bueno, voy saludando, Cristina, gracias por unirse. Ahí vamos a ver, tengo que estar atenta. Acá tengo los tres libros que leí. Sí, Biografía del Silencio yo lo había leído hace mucho y este fue el libro que me llevó hasta el padre Pablo, Pablo Dors, y la verdad que me hizo muy bien en pandemia. Es un libro que habla de la meditación, de su experiencia como meditador. Así que ahora le vamos a preguntar. A ver, vamos a estar atentos a ver si aparece Pablo. Me tiene que pedir solicitud. Hola, Damián. Ahí volvamos. Bueno, ahí vamos a seguir esperando. Bueno, mientras tanto les sigo contando de los otros libros que se reeditaron ahora por Galaxia Gutenberg. Tendemos también Biografía del Silencio, como ya les dije, El Amigo del Desierto, que es una novela y Sendino se muere, que es un ensayo. Acá me tiran buena onda. Muy bien. Vamos a ver si ahora Pablo aparece y podemos conectarnos finalmente. Es entendible porque está difícil el tema de la señal cuando uno viene de afuera y conectarse. Y el padre Pablo está cumpliendo con retiros espirituales. Así que la verdad que, bueno, acá está. Ahí veo que Pablo se unió. Muy bien, Pablo, estás ahí. Bienvenido. Bueno, ahora nuevamente hacemos lo mismo de pedirme solicitud. Ahí estamos. Ver solicitud. Perfecto. Ahí lo hace bien. Así que estamos ahí. Qué emoción. Yo sé que le fue el esfuerzo. Ahora nos va a contar. Muy bien, Pablo, ¿estás ahí? Pues estoy aquí, pero yo de momento le veo a usted, pero no me veo a mí mismo todavía. Un segundito. A ver. Hay problemas. Un segundito. Pero ya nos escuchamos. Sí, un segundito. Ahora. Ahora. Bueno, ¿qué tal están? Encantado de estar con ustedes. Ay, gracias por esta conexión. Realmente es mi conexión. Bueno, vamos a ver si se escucha bien. Un saludo a todos. No sé cuántas personas estamos reunidas. En este momento hay 16 personas. Después, tranquilo, porque... No, 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 no. Como si somos tú y yo. Yo estoy encantado. Yo también. Oye, lo primero, discúlpame por el día de ayer, pero es que realmente se conjuró una serie de factores que realmente no teníamos cobertura. Había una caravana enorme en el... en el... en Buenos Aires. En fin, pújale. Y al final sé que había algo que esperaba y lo lamento muchísimo. Pero bueno, hoy estamos aquí. Juntos. Juntos y estate tranquilo porque, bueno, si no se pudieron unir tus seguidores, yo voy a tratar al final de tu voz, te vio, 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 te vio. Y después, bueno, lo podrán ver más tarde. Eso es lo que tiene la magia de las redes, en ese sentido. Pero bueno, hay que... yo me tengo que estar muy atenta al final para poner... subir el video. Así que vamos a poder... realmente mi intención... yo quería comentarte que a través de... en pandemia me llegó biografía del silencio a mis manos. Y la realidad es que este libro finalmente me asombró a la meditación. Finalmente. Fue siempre... soy una lectora de todo, pero también de libros espirituales. Y tal vez ese momento de pandemia, ¿no? Que fue como que uno tuvo que obligadamente estar en ese volver a casa o ser un poquito ermitaño, ¿no? Fue como que... biografía del silencio, este ensayo que nos... que vos nos transmitís, tu experiencia de meditación, desde el lugar que lográs escribir, desde ese lugar tan genuino, tan personal, que hace que uno dice... Yo tengo que intentar. Y la verdad que me pasó... lo magia que me pasó es que pasó a ser como una necesidad. Es decir, tener un momentito de meditación. Ahora, frente a este... después te quiero preguntar también, bueno, que ahora ya leí, me llegaron y leí... Sendino, se muere, y el amigo del desierto. Pero me interesa primero ir a... a biografía del silencio, porque fue el que, digamos, el que tuve silencio tan rica y valiosa. Y como que es lo que quiero compartir con la gente. Porque escucharte y lo que vos decís sobre la meditación, realmente ayuda a acercarse a ella. Y yo estoy ahora prácticamente convencida que... que ayuda a meditar en esta vida que tenemos. Ahora bien, mi pregunta un poco es... en pandemia, ¿no? Uno... yo por lo menos en mi experiencia tuve esa posibilidad. Pero cuando uno empieza con esa vida ajetreada, ¿cómo hacer para continuar con esa práctica? ¿Qué nos podés decir? En realidad, todo depende de la sed o anhelo que cada uno de nosotros tengamos. Es decir, si realmente no hemos sufrido lo suficiente, seguiremos sin juntarnos, ¿no? Es decir, tenemos que llegar a un punto de hartura o hartazgo con nosotros mismos, ¿no? Para darnos cuenta de que... a veces tiene que derrumbarse todo el exterior para que nos decidamos a hacer la aventura interior, ¿no? Y como estamos permanentemente escapándonos por una parte o intentando resolver, parchear por la otra, pues esa es nuestra principal resistencia, ¿no? A sentarnos, ¿no? Pero nos vamos a sentar en la medida en que tengamos sed de autenticidad. Si estamos satisfechos con nuestra vida, pues no nos vamos a sentar. Es decir, que lo que nos hace sentarnos es que tenemos sed. Que hay algo que nos está diciendo la vida no es solamente esto. Hay algo más importante, más genuino, más verdadero, más intenso, más vida, en definitiva. Bueno, y cuando tenemos eso, buscamos, buscamos, buscamos. Nos convertimos en buscadores, ¿no? Y yo diría que... o sea, yo animo a la gente a probarlo. Y yo digo, es muy difícil cambiar de estilo de vida, pero lo que sí podemos hacer es todos los días dedicar 20 minutos o 25 minutos a esta práctica tan sencilla de sentarse en silencio y en quietud, simplemente a respirar, ¿no? Esto es algo que sí que podemos hacer. No podemos cambiar 24 horas de un estilo de vida, pero sí hacer un hueco o un espacio de 25 minutos. Y eso poco a poco lo va transformando todo. Panchal. Claro. Y después, otra pregunta que me viene. Es como que uno a veces tiene esa idea de que cuando se pone uno a meditar, algo tiene que pasar, ¿no? Como que, ¿qué es meditar bien o meditar mal? Yo tengo mi opinión, pero quiero escuchar la tuya, ¿no? En ese sentido, porque siempre estamos cargados de resultados, ¿no? Es esa búsqueda. Es como preguntar, ¿qué es amar bien y qué es amar mal? O sea, decir, ¿cómo sabes tú que amas bien a tu pareja, por ejemplo, o que no la amas bien? Pues yo creo que tú puedes decir, yo entrego mi tiempo a mi pareja, es decir, todos los días le dedico un tiempo, ¿no? Yo entrego mi presencia física, o sea, estoy presente con él, con ella, un tiempo, ¿no? O sea, y segundo, entrego mi intención, mi intención de estar realmente, no solamente estar de cuerpo presente, pero la mente en otra parte, ¿no? Si no, entrego mi intención, es decir, el amor se verifica por estas tres entregas, del tiempo, de la presencia física y de la intención. Si tú haces eso, tú lo haces ni bien ni mal, sino como tú eres, como tú eres, ¿no? O sea, cada uno ama como es, no podemos amar de otra manera, ¿no? Y está bien, porque amando como somos, vamos aprendiendo poco a poco a ir amando mejor, ¿no? Pero hay que ponerse en el camino. Es lo que te puedo decir, o sea, que ese es el criterio para verificar si... Y, efectivamente, nuestro problema es que esperamos que sucedan cosas extrañas o cosas maravillosas. Y es cierto que a algunas personas les suceden. No sé por qué les suceden. A mí no me suceden cosas tan especiales. O sea, en la práctica, en la práctica, fuera de la práctica, en la vida ordinaria, me pasan muchísimas cosas más diferentes. O sea, por ejemplo, esto mismo. O sea, que ahora de pronto haya 20 personas en Argentina que tengan interés en las tonterías que yo pueda decir, pues es algo milagroso, ¿no? Pero en la práctica no me sucede particularmente. Claro, perfecto. Porque es eso. Es como que yo, quizás, quizás biografía del silencio. Realmente, lo que me logró transmitir es que me desapegue de la búsqueda del resultado de la meditación. Es ir y adaptarse. Y la verdad que quizás la transformación empieza con otras cosas que se empiezan a acomodar en la vida. Simplemente, quizás, a estar más tranquilos. O tomarse los problemas de otra manera. Es decir, particularmente eso fue lo que un poco me pasó. Y lo que sucede es que si cuando no... Quizás no logro... La verdad que no medito tanto. 20 minutos no llevo a meditar. A veces medito 10 minutos o 15, no más. Mancha, pues hay que meditar más. Yo creo que los aspectos... O sea, poner la mirada más en la meta, más en los beneficios, por ejemplo, que en el camino mismo, ese es el error. Es como si tú empiezas una relación y pones la mirada más en lo que tu pareja te va a dar. De felicidad, de placer, de alegría, de seguridad. En lugar de disfrutar lo que te está dando ya. Lo que estás compartiendo ya. Yo me pongo el ejemplo de cuando uno escribe un libro. O sea, si tú estás más pendiente del libro final que quieres escribir, pues no disfrutas del camino. Y no solamente no disfrutas, sino que tú mismo te impides, te obstruigas a ti mismo llegar a esa consecución. Lo ideal es disfrutar de lo que tenemos. Por ejemplo, la escritura o, por ejemplo, en este caso, la meditación. Y desentenderse de todo lo demás. Todo lo demás viene a su debido momento. Yo debo advertir que ese momento en que lo demás viene es largo, o sea, que tarda en llegar, tarda en llegar. Por eso yo creo que no es sensato esperarlo. O sea, la vida nos va dando lo que vamos necesitando en cada momento. Entonces, si estamos en el camino. Si estamos en el camino, evidentemente, también nos va a dar, pero duro. No cosas positivas. Así que lo importante, yo creo que es ponerse en un camino. Por ejemplo, el camino de la meditación, o el camino del ejercicio físico, o el camino de la iniciación a un arte, a una práctica artística o creativa, o tantas cosas que podemos hacer en la vida. Pero ponerse en un camino nos hace bien. Tal cual, sí. Bueno, a mí también me gusta escribir. Entonces, como que siento a veces que la escritura hay como que tiene que ver una conexión. Digamos que uno no sabe de dónde viene. Y como que hay bastante misteriosa la experiencia de la escritura. Como quizás también siento que la meditación puede ser algo misterioso. Acá, la verdad que recién también algo que alguien apareció por ahí con una pregunta. Y piense que muchas personas te han preguntado. Todos estamos como ansiosos de qué es lo que pasa con las redes y cómo ayudar también a que a nuestros hijos se vuelquen un poquito más a otra experiencia y que se alejen un poco de las redes. Mismo los grandes y los chicos, hablo todos. Y porque yo, por lo menos que la verdad que mi experiencia que estoy, siento como que tengo que estar todo el tiempo como en un equilibrio, de no irme del otro lado porque hay algo que te toma. Y si bien, por ejemplo, hoy tengo que agradecer que estamos teniendo esta oportunidad y que nada, que desde mi lugar puedo llegar a hacer un canal para que la gente te escuche. Entonces, hay como una contradicción grande. Y sobre todo eso, como mamás y como también, ¿cuál es el mensaje que le podemos dar a nuestros hijos? Las redes, pues es como todo. O sea, no son ni buenas ni malas, sino que depende del uso que hagamos nosotros de ellas, ¿no? Si fuésemos capaces de no ser adictivos, pues serían simplemente buenas. Pero el problema es que tienen un poder de adicción muy fuerte, muy fuerte. Yo recuerdo, estando en Austria, en un viaje, en un autobús, ¿no? Por las montañas, maravilloso, ¿no? Y con unos amigos, pusieron una película, pusieron una película en el autobús. Aunque yo me dije a mí mismo, no quiero ver la película, quiero ver el paisaje austríaco, que es una maravilla, ¿no? Pues mi mirada, sin querer, se dirigía contra ella una y otra vez. Es decir, ni me encontraba mirando la película, en vez de mirando el paisaje. Es decir, que la pantalla tiene un atractivo... Bueno, el otro día escuché una cosa alucinante, ¿no? Y de un hotel, no lo escuché, la vi. O sea, de un hotel que en lugar de tener ventanas al exterior, tiene pantallas. Pantallas. O sea, si buscáis en Google ventanas pantalla, veréis que esto existe. Lo increíble es que lo que se proyecta en las pantallas no es algo diferente, sino que es lo que está detrás, lo que tú verías si estuvieses en la ventana. Pero tiene más atracción ver una pantalla que ver simplemente una ventana. O sea, que es algo... La pantalla tiene un poder ambiental muy importante, eso es claro. ¿Qué palabra podemos dar? Bueno, yo creo que la primera cosa es que nosotros mismos no cedamos al poder seductor de las redes, al poder hipnótico, ¿no? O sea, no podemos dar a nuestros hijos algo que nosotros no tenemos. O sea, si nosotros somos víctimas, pues mucho malo van a ser ellos, como es natural. Entonces, lo primero es no ser víctimas nosotros, ¿no? Pero predicar con el ejemplo, con el testimonio. O sea, esto es lo fundamental, ¿no? O sea, y lo segundo, yo creo que intentar que nuestros hijos, nuestros jóvenes, primero nosotros, pero luego todos los demás, tengamos una vida lo más armónica posible. Armónica significa que haya tiempo para todo. O sea, si tú tienes que trabajar 10 horas, pues evidentemente no vas a tener tiempo para la gimnasia, para la oración, para cuidar las plantas, para dar un paseo, para tantas cosas fundamentales, ¿no? Y está demostrado, desde el punto de vista estadístico, ¿no? En el que las personas felices son aquellas que dedican más tiempo a lo esencial que a lo urgente. Entonces, podemos mirar nuestro horario, nuestro calendario de hoy, y diríamos, ¿cuánto tiempo he dedicado yo a lo urgente? Por ejemplo, no sé, pues contestar un correo, pagar una factura, hacer la compra, en fin, tantas cosas, ¿no? ¿Y cuánto he dedicado lo esencial? Jugar con los niños, hacer el tonto, echar una siesta, hacer la meditación, todas las cosas esenciales, ¿no? Y ahí tendremos un barrio. Entonces, buscar un equilibrio entre unas cosas y otras, eso es lo que nos puede conducir a una cierta serenidad, una cierta alegría, ¿no? Bueno, con respecto a eso de las pantallas, yo no sé si vos sabés que yo también, aparte de promover la lectura, soy azafata de aerolíneas, y realmente algo que quiero decir es que yo también quería acercar estas lecturas, y felicitarte como escritor y decir que admiro porque son tres libros absolutamente diferentes. Es decir, El Amigo del Desierto es una novela y a lo que iba es que vos usás eso, este personaje, vamos a contar así brevemente, Pabel, se empieza a sentir curiosidad por ir al desierto y por hacerse amigo del desierto. Y tiene que empezar a atravesar un montón de pruebas, tal vez, que le ponen los amigos del desierto para poder él ser parte de ese grupo de gente. Y finalmente logra estar frente al desierto y vivirlo, ¿no? Y me pareció espectacular esa atracción por el desierto que es esa atracción por tal vez el silencio, la nada, y algo que me encantó es que vos decís que el desierto logra quizás como el tema de la contemplación, que es la tierra, como cuando a veces contemplamos el mar, que nos podemos quedar ahí horas y también juego. Y a mí me pasó que, bueno, hace tantos años que vuelo y yo digo, a mí me pasa cuando tengo la suerte de poder quedándome un rato contemplar el cielo. Es decir, y entonces, nada, viene a colación esto de que a veces hay gente que quizás sube un avión y está con la pantallita y yo me quedaría así mirando el cielo si puedo. Y nada, contame un poquito del Amigo al Desierto porque yo sé que después aparte vos te convertiste en el fundador de Amigos del Desierto. ¿Qué imagen, qué te pasó para empezar a escribir este libro? En realidad, o sea, lo primero que tendría porque es una pregunta maravillosa porque es muy amplia y puedes hablar tantas cosas, ¿no? Pero, en realidad, lo primero que tendría que decir es que me gusta más escribir ficción que escribir ensayo. Aunque son mis ensayos los que han tenido más reconocimiento entre los lectores, pero me gusta más escribir ficción porque la ficción es democrática por definición mientras que el ensayo es necesariamente dictatorial. Quiero decir que el ensayo es la opinión del autor y punto. Mientras que las novelas no emiten la opinión del autor sino que cada personaje tiene su papel y su sentido y tú no te identificas necesariamente como autor con lo que sucede en las novelas. Eso con una parte y luego porque los ensayos intentan mostrar certidumbres, convicciones que tiene el autor mientras la novela es el género de la sabiduría de la incertidumbre, de la ambivalencia, es decir, lo que se hace es abrir un paisaje, abrir un argumento, abrir una situación para que cada uno pueda entrar en su propio paisaje, en su propio mundo. y eso hace que el género de la ficción sea muy abierto, muy abierto y que despierte no solamente la reflexión sino la imaginación, que yo creo que es un camino también muy bonito para el autoconocimiento y no tan explorado. Y luego respecto al amigo de cierto, casi todos mis libros, menos uno o dos, pero casi todos mis libros nacen del momento que yo estoy atravesando mientras los escribo. Y en ese momento yo estaba en un desierto, no en un desierto físico, no fui al Sáhara hasta después de escribir este libro, sino en un desierto vital, me contaba en un vacío, en un vacío profesional, en un vacío vocacional, en un vacío literario, en un vacío vital, en definitiva. Y yo creo que uno puede escribir de aquello que vive y no solamente de aquello que vive, sino para vivirlo, para vivirlo. Es decir, que los libros no son solamente memoria, sino que son sobre todo profecía. Y esto se cumple en el desierto de manera alucinante, se cumple en todos. Es decir, claramente a mí me pasa lo que los libros, lo que mis libros dicen, me pasa después de escribirlo. por eso hay que cuidar de lo que uno escribe porque luego se verifica, lo conjuras, ese es el poder de la palabra. Y yo sé que la gente que no ha vivido esto no se lo crea y le parece que es una broma, una butada, pero no, 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 es que es literal. Si realmente escribes desde tu más profundo centro, eso es una profecía, eso es un camino que se abre para que tú lo vivas. Así que, como el último libro que he escrito es la biografía de la luz, pues ahora lo que me está sucediendo es la luz, porque la gracia de la luz la escribí en la oscuridad, en la oscuridad interior, ¿no? O sea, y bueno, con amigos el desierto pasa igual, o sea, que yo estaba en un desierto y se abrió un desierto mayor después de este libro. Luego ya, digamos, que fue encontrando oasis, ¿no? Pero tardé años, ¿no? O sea, entonces, es la historia de una búsqueda, es la historia donde una búsqueda ciertamente la situé en el Sáhara porque el desierto es un espacio solamente físico sino espiritual, ¿no? Lo digo en el libro, es el éxtasis de la posibilidad, o sea, que ahí puede pasar tantas cosas, puede pasar de todo, ahí, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? O sea, que uno puede reinventarse, uno puede recrearse, uno puede soñar, ¿no? Con ser diferente, ¿no? Es un libro muy contenido, bastante breve, donde de hecho al final la escritura se rompe, ¿no? O sea, él mismo se hace silencio, ¿no? Es una parábola de la búsqueda espiritual. Sí. Vos sabés, justamente el día que, bueno, yo estaba volando y con una compañera le comenté y justo mi compañera de vuelo de ese día es grafóloga. Entonces, cuando me comentas yo le digo, mirá qué interesante cómo termina que desarma, acá, bueno, acá el protagonista del libro hace dibujos del desierto, ¿no? Y después llega un momento, como vos bien decís, rompe la escritura, ¿no? Expande las palabras. Ella me dice que eso significaba, lo interpreté como el personaje, alguien que le estaba costando sociabilizar, que quiere ir para adentro, como que le estaba costando justamente sociabilizar. y eso tiene que ver con el personaje, digo, y qué interesante cómo fue el proceso de poderse a dibujar y después expandir las palabras. es lo que vos decís, ¿no? El tema de sociabilizar o socializar es muy importante porque yo estoy convencido de que si no atraviesas la soledad profunda, no hay verdadera comunión con el otro. O sea, que muchas veces nuestra socialización es una manera de escapar del contacto profundo con nosotros mismos. hay que atravesar la soledad para realmente, igual que silencio y palabra tienen una relación que se piden y se reclaman el uno al otro, silencio y palabra, pues, soledad y comunión también se reclaman el uno al otro. Sí, que es verdad, fantástico. Si no sabemos estar solos, no sabemos estar con los demás. Podemos estar juntos a los demás, pero no realmente con los demás. Es decir, que realmente los más solitarios, si es una soledad fecunda, no de aislamiento, son los más capaces. Por eso, yo creo, los grandes reformadores sociales, por ejemplo, Paul Gandhi, son gente que ha estado mucho con su vida. O Teresa de Ávila, por ejemplo, como reformadora, que son gente que tiene un gran poder de acción y transformación social porque conocen el alma humana. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, también ahora mismo en Thomas Merton, que fue un monje trapense, quizás ahora no es tan hiperconocido o sí, en ámbitos religiosos sí que lo es, porque él en los años 60 se convirtió en el pionero del pacifismo a la altura de Martin Luther King, por ejemplo, y era un monje. O sea, fue el primer monje en la historia de la cristiandad que fue famoso. Fue famoso porque escribió un libro que se llama que se llama La montaña de los siete círculos, que es su autobiografía de cómo se hizo monje y este libro se vendió más de un millón de copias en Estados Unidos cuando salió de un libro sobre la vida monástica. O sea, es una cosa alucinante. O sea, que lo saco a colación porque el paradigma de la soledad que es el monje de pronto se convierte en el paradigma de la comunicación. Salvando las distancias porque yo no me llamo con Merton que era un hombre que era un grande, pero me está pasando parecido. Yo me he dedicado al trabajo interior durante mucho tiempo y realmente ahora hay muchas personas interesadas. Un día aquí en Buenos Aires estuve en el Teatro San Martín y yo me quedé alucinado. Había como 500 personas interesadas en escuchar que les comentara sobre silencio, sobre revolución. O sea, que es un... Es curioso, ¿no? Cómo los extremos se tocan, ¿no? Sí. Bueno, en realidad el otro día también alguien me comentaba que una persona bastante más joven que yo que hay como una moda digamos de lo que es la meditación y que la... Es como que hay una... Que mucha gente está como en una búsqueda. Yo dije, bueno, bienvenido porque creo que el que se siente por más que sea una moda quizás para más adolescentes están viéndolo así. Bueno, el que se queda con eso y que está en la búsqueda de algo va a encontrar. Es decir, bienvenido que sí... Es decir... Yo también pienso así como tú. Es decir, que efectivamente se ha puesto de moda el tema de la meditación pero se ha puesto de moda porque realmente es una necesidad muy importante. O sea, estamos tan volcados hacia el exterior que haya algo que apunte hacia el interior pues me parece que es fundamental. Es fundamental. Tal cual. Y también quería comentarte, bueno, de Sendino se muere que, bueno, es como un ensayo y la verdad que siento que para contar brevemente África Sendino que era una doctora en sus últimos días te pide que escribas el libro por ella, digamos, ¿no? De entregar su experiencia y la verdad que me pareció, este libro me emocionó porque digo qué gran entrega de amor y cómo también vos quizás lo terminaste escribiendo cuando ya ella no estaba y algo que me llamó mucho la atención es que digo que vos lo mencionás que a veces es más difícil pedir ayuda que ayudar. Sí, sí. Esa es la lección fundamental de esta doctora que realmente bueno, yo trabajé en un hospital diez años y me dedicaba a acompañar a moribundos y a enfermos terminales y bueno, pues entre ellas esta mujer le llamó para que la acompañara en los últimos momentos y también para que la ayudara porque para ella era muy importante escribir este libro y bueno, la lección fundamental la acabas de decir tú y es que ella que siempre había visto la enfermedad desde el lado del médico de pronto le toca verla desde el lado del enfermo y entonces siempre la necesidad de escribir para contar lo que no había visto siendo un médico o sea, que es un poco la experiencia de la vulnerabilidad pero ella dice que tiene más valor más valor espiritual que requiere más coraje que requiere una altura espiritual más grande dejarse ayudar que ayudar dejarse ayudar que ayudar o sea, porque de alguna manera cuando ayudas estás por encima de tu otro o sea, dándole tu tiempo tu bondad tu interés tu preocupación mientras que cuando te dejas ayudar pones al otro encima de ti y le permites que sea él quien te dé no sé yo he visto morir a muchas personas creo que más de un centenar de personas han muerto en mi presencia o incluso en mis brazos eso cambia la vida de una persona desde luego y puedo decir que pocas veces he visto morir con serenidad o con la mayoría de la gente muere inconsciente porque muere sedada o si no mueren pues agarrándose a la vida resistiéndose y a veces puede ser un instinto pero también he visto algunas personas muriendo con elegancia incluso en algún caso con sentido del humor y esto ya me parece porque también quiero morir así me parece que cuando uno culmina la carrera lo más noble y lo más propio es entregarla no agarrarse no caerse y goedo pues ya está terminado bueno por último Pablo no te quiero sé que estás muy cansado también que viniste con un trajín mucho trajín contento de estar con vosotros y viendo esa última pregunta con mucho gusto faltaría más quería un poco preguntarte sé que tu familia ¿no? quizás eran artistas sí 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 dame un poquito si querés porque digo claro que sí quizás este quizás esto es una pregunta más personal el hecho de que te llevó a emprender este camino espiritual porque es un camino que después bueno con toda tu formación y quizás vos mamás del arte desde luego yo tuve un abuelo que era un filósofo y un crítico de arte un hombre muy sensible que muy muy reputado en su tiempo en España y en muchas partes del mundo y por tanto mi padre heredó esta 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 digamos humanística y y de pensamiento y de sensibilidad artística y nos la infundió a todos nosotros como siete hermanos y sin habernos puesto de acuerdo cada uno ha escogido un arte hay una escultora hay un diseñador gráfico hay un músico hay un director de teatro hay un ceramista hay un pintor y un escritor que hay de todo se acuerda las artes no se ha marcado mucho pero yo lo que lo que puedo decir lo que me parece lo más significativo más allá de esta cosa más geográfica es que durante toda mi vida hasta hace no sé siete o ocho años siempre he pensado que yo tenía dos vocaciones la vocación artística y la vocación religiosa o espiritual y y y últimamente en esos últimos años he comprendido que no son dos que es la misma que es la misma que tiene que se expresa bueno pues o bien o bien literariamente o bien religiosamente pero pero realmente no son no son dos vocaciones es decir hoy puedo decir algo que que no que no que no puedo decir nunca antes oye es que podría no ser escritor podría no ser sacerdote y seguiría siendo yo mismo es decir que realmente son 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 arquetipos muy bonitos me gustan mucho los amo pero 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 yo no soy ello yo soy yo soy mucho más que eso un gusto y un placer estar con todos vosotros cuando contigo y con los que están a los que no puedo ver pero que me pueden escuchar y preocupar y que por último que estás leyendo para ver o que que nos podés recomendar como lecturas que bueno que nada que mi página está en ese camino yo tengo pendiente leer a Simone Weil escuché que yo recomiendo yo recomiendo un par de novelas maravillosas que yo recomiendo siempre y luego a lo mejor puedo recomendar un ensayo un par de novelas una se llama Stoner que seguramente lo conocerá mucha gente y John Williams un escritor norteamericano que escribió los años 40 que es una novela es una novela triste ya lo advierto pero pero es una maravilla del libro y luego un libro muy diferente que es un libro como aparentemente de acción que se llama Tentación Tentación que está escrito por un húngaro también de esa época de los años 40 50 se llama Janos Sheckley lo voy a deletear por si alguien quiere tomar nota S-Z-E-K-E-L-Y es que es un nombre de estos infames que no se puede pronunciar S-Z-E-K-E-L-Y Janos Sheckley la novela se llama Tentación es una novela llena de vida de o sea a mí me ha inspirado muchísimo quizás daré una tercera novela y no daré ningún ensayo una tercera novela Los ojos del hermano eterno Los ojos del hermano eterno ha sido muy cortito Stefan Sheck el famoso súper austriaco que es una parábola vital yo me he inspirado mucho en Stefan Sheck para mis libros en el estilo y en el fondo de sus ficciones y yo creo que con eso ya hay más que suficiente o sea que un austriaco un húngaro y un norteamericano o sea que ni español ni argentino bueno oye pues un abrazo muy fuerte y no sé muchas gracias por tu atención y nos seguimos viendo ¿vale? Sí gracias Pablo bueno mil parte de todos y bueno ahora subo el vivo para que lo puedan disfrutar los que no pudieron estar presentes te agradezco gracias a ti pancha un abrazo hasta pronto chao bueno a los que se unieron bueno ahora voy a dejar el vivo para que lo puedan disfrutar los que no pudieron escuchar y gracias por estar ahí chao